A este pollito probado, tocando derechito, aquí está Yomi Vargas Marijita, de ti estoy enamorado Marijita, mira, como estoy sufriendo Marijita, que de noche yo me acuesto Marijita, pensando en ti yo no duermo ¡Llévala! Ahí, Víctor Emilio, la sombra negra Marijita, yo no sé lo que me pasa Marijita, desde que te estoy queriendo Marijita, que de noche yo me acuesto Marijita, pensando en ti yo no duermo ¡Sí! ¡Eh! ¡Ay, Dios, mi verga! Llegó mi amigo Leo ¡Ay, Braille! ¡Ay, Dios, sueldo! ¡Ay, Dios, mi verga! Yo tenía una hembra llamada María Yo tenía una hembra llamada María Me siento orgullosa de que fuera mía Me siento orgullosa de que fuera mía ¡Ay, de que fuera mía! Me sentí orgullosa ¡Llévala! ¡Ay, Marinaria! ¡Aponcia, entre! ¡Gafael González! ¡Ay, José, la llave! ¡Ay, José, la llave! ¡Ay, Bebe! Oye, Marijita Dice que te va Oye, Marijita Dice que te va Vén dame un abrazo A ver si es verdad Vén dame un abrazo A ver si es verdad Ay, a vencido, ¿verdad? Ven, dame un abrazo, mami. Más popocas. El acolión de Sajoma. Gózalo, mi amigo Ñaño. Más colión. Hijo de Dios, mami. Ay, Ñaño. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Juan Roiguelo. Mi amigo Javier Checo. Hijo de Dios. 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 Tiene 50,000 años de abril. Vamos a la madera. Hijo de Dios. Ay, a ver si es verdad, dame un abrazo. Ven, no lo creo, dice Javier. Muchachos, a diferencia. Y allí lo voy a ir. Bueno, gracias.